Eduardo Verástegui mandará a construir un gran Cristo, el que podría ser considerado el más grande de México. Tendría aproximadamente unos 77 metros de altura, por lo que superaría en tamaño al Cristo Redentor o Cristo del Cerro del Corcovado en Brasil. Eduardo Verástegui se dice preocupado por la violencia que se vive en México, y es por eso que se le ha ocurrido encabezar una iniciativa para construir la imagen de «El Cristo de la Paz», figura de Jesús que, de hacerse realidad, sería la más grande del mundo. El actor, en entrevista para un programa de televisión de Univision, explicó que la estatua que será realizada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, tendrá 77 metros de altura, por lo cual superaría en tamaño al Cristo Redentor o Cristo del Cerro del Corcovado en Brasil que alcanza los 30,1 metros de altura. Arquitecto mexicano Fernando Romero sería quien diseñe la efigie y representará a Cristo ofreciendo un abrazo a la población, y podría convertirse en una de las maravillas del mundo. Punto. En esta nota.